¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de un juego que está dando mucho de qué hablar, This War of Mine. Un juego muy inmersivo en el que nos pondremos en la piel de un grupo de supervivientes de una cruenta guerra civil. This War of Mine es un juego para mayores de 18 años, de 1 a 6 jugadores y de una duración aproximada de entre 45 y 120 minutos. El objetivo del juego es sobrevivir todo lo que podamos. Tablero y cartas. This War of Mine cuenta con un tablero enorme de doble cara en el que colocaremos los distintos mazos de juego, almacenaremos recursos y llevaremos a cabo combates y exploración. Además cuenta también con 14 mazos de cartas que contienen toda la información necesaria para el transcurso de la partida. Setup. Primero colocad el tablero en el centro de la mesa, por el lado que queráis jugar. A continuación robad 3 cartas de personaje, 1 con borde rojo y 2 con borde negro. Colocadlas junto al tablero y al lado de cada una una ficha de hambre de nivel 2. El resto de cartas de personaje se devuelven al espacio destinado a ellos y coloca las miniaturas de los personajes en el espacio de guardia. Todas las cartas de accesorio verde se sitúan en la zona de accesorios y el resto al espacio de ideas. Las cartas con esquina roja de los mazos de incursiones nocturnas y habitantes se dejan fuera. Entrarán en la partida más adelante. Colocad 3 cartas de lugares en los espacios destinados a ellos. Dentro del refugio, colocad las cartas en su lugar correspondiente tal y como indica el propio tablero. Colocad las 3 cartas de acontecimiento final en el espacio de acontecimientos. Sobre ellas colocad la carta de capítulo 3. Después colocad 4 cartas aleatorias de acontecimientos y sobre ellas la carta de capítulo 2. Para finalizar, colocad 3 cartas de acontecimiento y sobre ellas la carta de capítulo 1. Después sitúa el resto de mazos en sus lugares correspondientes. Para finalizar, colocad en el almacén una ganzúa, una pala, 4 piezas, 4 maderas, 2 aguas y 3 fichas de comida cruda. Una vez hecho esto, ya está todo listo para comenzar a jugar. Fases de juego. This World of Mine se juega de forma totalmente cooperativa por fases. Todos los jugadores deciden sobre todos los personajes. La última palabra la tiene en todo momento el líder del grupo, que será quien tenga en su poder el diario. Este diario pasará de mano en mano en ciertos momentos de la partida. Por la mañana. En esta fase, los jugadores roban y resuelven la primera carta del mazo de acontecimientos. En todas ellas aparecerá una cantidad de fichas de frío que habrá que añadir a la zona correspondiente. Aquí se pasa el diario al siguiente jugador. Acciones diurnas. Cada personaje puede realizar hasta tres acciones. Estas acciones se pueden ver reducidas si alguna de sus fichas de estado tiene marcadores negros. Con esta ficha, el personaje tendría bloqueada la primera acción. Con esta, la segunda. Y con esta, no podría hacer acciones. Sin embargo, aunque este personaje tenga todas estas fichas de estado, solo tiene bloqueada la tercera acción. Las acciones que pueden realizar los personajes son colocar un personaje en una ubicación del refugio para realizar la acción descrita en él. Colocar un personaje en una carta. Puede ser una carta de las iniciales o un accesorio construido. Las acciones de puerta cerrada que necesitan una ganzúa requieren de una tirada con el dado negro. Colocar un personaje en un espacio vacío para construir un accesorio. Los jugadores cogen del mazo de accesorios el que deseen y descartan los recursos necesarios. Una vez hecho esto, ese accesorio estará disponible en el refugio. Después de que cada personaje haya realizado una acción, pasa el diario al siguiente jugador. Repite el proceso hasta que ningún personaje pueda realizar ninguna acción. Anochecer. Cada personaje debe beber agua. Por cada personaje que no beba agua, se tira una vez el dado negro. Si sale de 1 a 5, aumenta en 1 su hambre. Y de 6 a 10, aumenta en 1 su tristeza. Además, cada personaje también come. Si come comida enlatada, reduce en 2 su hambre. Por comida cruda, se reduce en 1. Si come verduras, su hambre no varía. Y si no come nada, aumenta en 1 su hambre. Pasa el diario al siguiente jugador. Noche. En esta fase, los personajes tienen 4 acciones disponibles. Dormir en una cama, reduce a 0 su fatiga. Dormir en el suelo, reduce en 2 su fatiga. Montar guardia. Los jugadores deben colocar al menos a un personaje en la ubicación guardia para defender las incursiones nocturnas. El personaje aumenta en 1 su fatiga. Búsqueda. Hasta 3 personajes pueden situarse en la pila de hallazgos para realizar búsquedas. Aumenta en 1 la fatiga de cada personaje. Pasa el diario al siguiente jugador. Búsqueda. Primero se elige uno de los lugares disponibles. Junto a ellos aparece el número de cartas de exploración que aparecerán. Los jugadores pueden llevar objetos del almacén para defenderse o para intercambiarlos. Los jugadores colocan el marcador de ruido en la posición 1 y deben tener en cuenta que algunas cartas indicarán aumentar o disminuir el ruido. Cuando indiquen tirar por ruido, los jugadores tendrán que tirar el dado negro y si sale el mismo número o menor que el que marca el ruido, los jugadores tendrán que resolver la primera carta del mazo de habitantes. En algunas de las cartas de habitante aparecerán enemigos. Estos se colocarán en la siguiente tabla dependiendo de si están armados o desarmados. Los combates se resuelven con asaltos. En cada asalto se tiran los dados correspondientes por cada enemigo y personaje. El dado gris si el atacante está desarmado. El amarillo si usa un arma cuerpo a cuerpo. Y el dado rojo si usa un arma de fuego y tiene munición. Por cada icono con éxito se causan heridas. En los personajes se representan con fichas de heridas y en los enemigos moviendo su ficha al lugar correspondiente. Cuando los enemigos reciben 3 heridas son eliminados. Si los jugadores deciden huir, los enemigos pueden hacer un ataque por la espalda y los personajes recibirán el daño correspondiente. Si a los personajes les aparece este símbolo empuñando un hacha o este otro disparando una escopeta, los enemigos morirán automáticamente. Si aparece este símbolo, los jugadores deciden si es un fallo o si se confía en el destino. Para ello los jugadores roban la primera carta del mazo de destino. Si el dado de la parte baja coincide con el que ha salido, los jugadores leen el texto y lo resuelven. Cuando los personajes matan a alguien que no sean matones, los jugadores tiran el dado y si el resultado es igual o menor que su empatía, aumenta en uno su tristeza. Una vez decidido el lugar, los jugadores preparan el mazo de desconocido con tantas cartas de exploración como indique el número junto a la ubicación elegida. Después de esto, los jugadores irán resolviendo las cartas una a una. Cada vez que se resuelva una, el diario pasa al siguiente jugador. Los objetos obtenidos se van acumulando en la pila de hallazgos. Cuando todas las cartas han sido resueltas, los jugadores deciden qué objetos se llevan a su almacén, teniendo en cuenta que el número de objetos debe ser igual o inferior a la capacidad de carga de los personajes. El peso debe aparecer con un icono como este. Si no lo tiene, el peso es cero, pero el agua, madera y piezas tienen un peso de uno. Una vez decidido qué objetos se llevarán, pasa al diario al siguiente jugador. Incursión nocturna. Si quedan armas en el almacén, los jugadores pueden equipar al guardia con un arma. Los jugadores roban y resuelven la primera carta de incursiones nocturnas. Daño significa qué cantidad de recursos deben descartar los jugadores. Heridas es la cantidad de heridas que se deben repartir los personajes si haya de guardia. Para minimizar los daños de las incursiones, los jugadores tirarán los dados. Si el guardia no tiene armas, el dado gris. Si tiene arma cuerpo a cuerpo, el dado amarillo. Y si tiene arma distancia y munición, tira el dado rojo. Por cada éxito que aparezca en el dado, se reducen uno los recursos que perderán los jugadores. Si sale este símbolo empuñando un hacho o este otro usando una escopeta, se ignora la carta de incursión nocturna por completo. Se pueden repetir las tiradas tantas veces como indique la pericia del personaje. Por cada cerramiento se reduce un daño o una herida de las incursiones nocturnas. Después de esto, añade dos cartas de las que se quedaron fuera de la partida a su mazo correspondiente y pasa el diario al siguiente jugador. Amanecer. Al comienzo de esta fase, vuelven todos los personajes al refugio y con ellos los objetos conseguidos. Los jugadores asignan medicinas y vendas a los personajes que crean oportuno, pero solo se curarán cuando una carta de destino lo indique. A continuación, los jugadores roban una carta de destino y la resuelven. Cuando en una carta de destino indique retirar una carta de lugar, hay que retirarla y recolocar las restantes de manera que la ubicación que queda vacía sea la del espacio lejos. A continuación, se coloca ahí una nueva carta. Al terminar esta fase, si algún jugador ha abandonado el grupo o muerto, los jugadores tirarán el dado negro por cada personaje. Si el resultado es igual o menor que su empatía, aumenta en dos su tristeza. Antes o después de jugar una carta de destino, los jugadores pueden tomar alcohol. Si un personaje toma alcohol casero, aumenta en dos su fatiga y reduce en uno su tristeza. Y si toma alcohol 100%, aumenta en uno su fatiga y reduce en uno su tristeza. Pasa el diario al siguiente jugador. Después se roban dos cartas de acción narrativa y los jugadores deciden cuál de las dos quedarse. Vuelve a pasar el diario al siguiente jugador y comienza de nuevo el proceso. Algunas cartas te permiten intercambiar recursos por otros. En este caso, entra en juego el valor del círculo amarillo de ciertos recursos. El agua, madera y piezas no pueden ser intercambiadas. Para realizar los intercambios, primero hay que pagar el coste de la comisión y después elegir qué artículos intercambiar por otros. Ganan los jugadores y sobreviven cuando aparezca una carta concreta de acontecimiento final. Y hasta aquí todo por hoy. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que tengáis ganas de probar este espectacular juego, muy complicado y sobre todo muy inmersivo. Si os gustan este tipo de juegos, este os encantará. Recordad que en la descripción del vídeo os dejamos un enlace para que podáis comprar This World of Might en la tienda online de FreakyMan. ¡Hasta luego!